El Evangelio que acabamos de escuchar nos cuenta el anuncio del Ángel Gabriel a la Virgen María. María, una mujer de pueblo, una mujer sencilla. María, que seguramente estaba haciendo las cosas comunes de su casa, ordenando, limpiando, cocinando, recibe el anuncio del Ángel Gabriel de que va a ser la madre de Jesús. Yo pensaba que en la vida de todos los días de la Virgen María, hoy recibe tres buenas noticias. Qué lindo que es recibir buenas noticias. ¿Les gusta recibir buenas noticias o no? Sin embargo, cuando miramos la tele o cuando leemos el diario o cuando miramos las redes sociales, muchas veces no hay buenas noticias. Y entonces uno a veces deja de esperarlas, las buenas noticias. Como que ya nos acostumbramos a que no haya buenas noticias. El Evangelio de hoy y hoy esta fiesta de la Virgen de Copacabana nos enseña una vez más que las buenas noticias aparecen y que nos pueden sorprender y que es hermoso recibirlas. La primera noticia que recibe la Virgen María, le dice el ángel, alégrate, el Señor está contigo. Fíjense qué linda, buena noticia. Alegrate María, Dios está al lado tuyo, Dios está en tu corazón, Dios sabe todo lo que te pasa, Dios te conoce, para Dios sos importante. Y esa primera buena noticia hoy también es para nosotros. También hoy a nosotros el ángel Gabriel nos dice, alegrate. Dios también hoy nos dice a nosotros, estoy con ustedes, no los dejo solos. A veces en la vida de todos los días nos llenamos de problemas, nos llenamos de bronca, nos gana el dolor, la tristeza, la angustia. Y entonces está buenísimo hoy recibir esta buena noticia que el Señor está con nosotros y que nos tenemos que alegrar. Y que la alegría no la podemos perder nunca. Aunque haya muchos problemas, la alegría siempre tiene que estar bien pegadita, bien metida en el corazón. El Papa Francisco dice que la alegría es la respiración del cristiano. Así que tenemos que siempre respirar alegría, aunque haya problemas. Primera buena noticia entonces, alegremosnos porque el Señor está con nosotros, porque para Dios somos importantes. Segunda buena noticia que le da el ángel Gabriel a la Virgen. Le dice, no temas, no temas María, no tengas miedo, no tengas miedo María. Vieron que a veces vivimos con miedo. Vivimos con miedo porque no sabemos lo que nos va a pasar. Vivimos con miedo preocupados por nuestros hijos. Vivimos con miedo porque no nos alcanza el mango para llegar a fin de mes. Vivimos con miedo a la inseguridad. Vivimos con miedo ante el problema de la droga. Vivimos con miedo por la violencia. Vivimos con miedo porque vemos a veces que nuestro país se desangra y no tiene un buen futuro. Y entonces nos va ganando el miedo y nos vamos encerrando en nosotros mismos. ¿Les pasa eso también a veces o no? Todos tenemos miedos. Los chicos tienen miedo de los chicos. Vieron que los chicos tienen miedo a la oscuridad. Todos vivimos con miedo. Y el miedo nos paraliza. El miedo no nos deja ser felices. Por eso la segunda buena noticia. No teman, no tengan miedo. No tengamos miedo. Dios acompaña nuestra vida y Dios es más poderoso. No tengamos miedo. No dejemos que el miedo nos paralice y nos congele. Y la tercera buena noticia que quería hoy compartir con ustedes. Al final, el ángel Gabriel le dice a la Virgen, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Eso es un hermoso mensaje de esperanza. A veces bajamos los brazos porque creemos que está todo perdido. A veces bajamos los brazos porque creemos que ya no hay nada que hacer. Que ganó el mal. Que ganó la droga. Que ganó la injusticia. Que ganó la violencia. Y en medio de toda esa situación, hoy aparece el ángel con esta hermosa buena noticia. No hay nada imposible para Dios. Dios es más poderoso. Dios te anima a que sigas luchando. Acordémonos siempre que Jesús resucitó. Jesús está vivo y venció a la muerte para siempre. Jesús está vivo o está muerto. Avísale a tu cara, dale. Vivo, con alegría lo tenemos que decir. Ahí la hermanita se ríe, bien. Vivo, claro. Y entonces tenemos que vivir con alegría y con entusiasmo. Por eso, yo quiero que hoy, en esta fiesta de la Virgen de Copacabana, podamos meter en el corazón estas tres buenas noticias que nos anuncia el ángel. La primera dijimos, alegrarnos porque Dios está con nosotros. Y Dios está hoy en tu vida, en tu familia, en tu barrio. Alegrate, vamos. Aunque haya problemas, no pierdas la alegría. La segunda buena noticia que dijimos hoy, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. Ya se olvidaron, ¿ven? No tengan miedo. Muy bien allá. No tengamos miedo. No nos quedemos congelados por el miedo. Disfrutemos de la vida como de alguna manera lo estamos haciendo hoy en esta fiesta de la Virgen. Y la tercera buena noticia. No hay nada imposible para Dios. Capaz que estás con los brazos caídos y no das más. Y crees que en tu vida ya no hay nada por hacer. Vamos. No hay nada imposible para Dios. No bajes los brazos. Virgencita de Copacabana, te damos gracias por esta fiesta. Te damos gracias porque también hoy nosotros recibimos estas buenas noticias. Nos comprometemos a vivir con alegría porque sabemos que Dios está con nosotros. Nos comprometemos a perder los miedos y a vivir confiando en Dios. Nos comprometemos a no bajar los brazos, a no creer que está todo perdido porque Dios está con nosotros. Gracias por estas buenas noticias. Y lo último, un buen periodista comparte las noticias, ¿no? Y un chusma también. Yo les voy a contar, yo sé que acá no hay chusmas, pero en otros barrios donde hay gente que es re chusma, se la pasan hablando de los demás y cuereando a todo el mundo. Bueno, les propongo que no sean chusmas, pero como si fueran periodistas, contagien y cuenten a los demás estas tres buenas noticias. En lugar de cuerear a la vecina por cómo anda vestida, en lugar de cuerear a tu suegra que se cree que tiene 15 años y en realidad tiene más de 80 y se viste mal y todo eso, en lugar de chusmear, contá las tres buenas noticias. Que Dios está con nosotros y nos quiere muy alegres, que no tenemos que tener miedo y que no hay nada imposible para Dios. ¿Te vas a acordar? Seamos chusmas de buenas noticias, no chusmas que critican. Que Dios los bendiga y nuestra Virgencita interceda por todos. Amén.